Buenas noches. En esta oportunidad nos reunimos para homonajear al artista plástico Carlos Sabaño. Sanducero, nacido el 12 de abril de 1958, pero que adoptó la tierra de Gardel como suya, formando su familia con Rosario Ordeiz, con quien tuvo cuatro hijos. Artista plástico nato, tomó clases en Montevideo con los profesores Oroño, Colel, Monte, Fernández. En 1985 fundó el taller de cerámica y escultura de la Intendencia Departamental de Taguarembó, siendo nombrado director del mismo. Dictó charlas muy fructíferas sobre constructivismo en el Instituto de Formación Docente, liceos departamentales y distintas asociaciones y organizaciones fuera del departamento, pudiendo destacarse muestras y exposiciones como la realizada junto al Sodre del Quinto Encuentro de Escultura Latinoamericana en Cuenca, Ecuador, y en el año 2001 la restauración de murales de la Escuela de Bellas Artes. Entre sus obras más reconocidas podemos encontrar en nuestro departamento la escultura modelada sobre maternidad para el Centro Ecológico Infantil en el año 2008, la tan famosa escultura del toro en la ciudad de Paso de los Toros, la creación del obelisco de nuestra ciudad, el mural volumétrico de San Gregorio, del polideportivo y del hospital, y en este último tiempo el caballo emergente que lucimos en el Parque Rodón. Importante y valorable que algunas de sus obras también han sido adquiridas por embajadas de diferentes países. A la vista está y queda claro que para Carlos el arte no es una expresión acotada por cuatro paredes o limitada a ciertas personas, sino todo lo contrario, algo social, público y cultural. Por todo esto vaya para él nuestro reconocimiento y agradecimiento por sus enseñanzas y su legado, esperando con ansias una próxima obra. Muchas gracias.